Estudio Ingeniería en Tecnologías Electrónicas El Ingeniero en Tecnologías Electrónicas es un profesional competente para analizar, diseñar, desarrollar, instalar, controlar, mantener y administrar recursos de sistemas industriales. Por ejemplo, equipos electrónicos, de potencia, de control y de redes digitales, asegurando el funcionamiento de los recursos a su cargo. También está preparado para gestionar e innovar soluciones a la medida, apegado a normas de calidad vigentes y normatividad legal que aplique. Su pensamiento analítico, crítico y creativo le permite generar nuevos conocimientos y solucionar problemas en la industria electrónica y de comunicaciones de su entorno. El Ingeniero en Tecnologías Electrónicas ejerce la profesión en los siguientes ámbitos. Manufacturero, electrónico, automotriz y aeronáutico. También en empresas de telefonía fija y móvil. Integradoras de tecnologías de voz y datos. Maquiladoras. En la fabricación de tarjetas electrónicas, sistemas embebidos y circuitos integrados. En empresas desarrolladoras de sistemas de refrigeración y electrodomésticos. En centros de investigación, innovación y desarrollo de productos. En el desarrollo de sistemas de comunicaciones industriales. Plantas de generación, distribución, control de energía eléctrica. Automatización y control para los procesos industriales. Consultoría y de servicio. Y en el sector hotelero. La carrera se cursa en modalidad presencial por las mañanas en nueve semestres en la Facultad de Ingeniería Electromecánica del Campus Manzanillo. ¿Qué esperas? Pide informes en este plantel o en la página que aparece en pantalla.